Desde la Asociación Parroquial de Santa Catalina en Conel ya están preparando la actividad benéfica que por octavo año consecutivo volverá a intentar poner su granito de arena en la campaña de Navidad de Cáritas. Como en años anteriores la Asociación Parroquial de nuevo sacará a la calle El Paso, un traslado solidario que partirá de la Rotonda de Supersol el sábado 18 de noviembre y recorrerá diferentes calles hasta la parroquia recogiendo artículos de higiene personal y alimentos no perecederos que se aportarán a la campaña navideña de Cáritas. Los primeros años la verdad que fueron mejores y estos años atrás hemos recogido un poquito menos de cantidad y este año a través de la promoción con Canal 8 Las Andas esperemos que la gente la noticia llegue a más personas y que la gente salga a la calle y nos ayude recojamos más cantidad de alimentos y podamos ayudar más a las personas que lo necesitan. Esta actividad no es la única que han organizado desde esta asociación joven que apenas tiene una década. En estos días se celebra también un torneo de pádel que servirá para recaudar fondos que se destinarán a la procesión que tendrá lugar este mismo mes de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!